¿Cómo lo has visto? Lo he visto, lo he visto Está ahí, ¿verdad? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ah! 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 Muy buenas chicos y bienvenidos a una nueva invocación ¡Jajaja! Hoy vamos a invocar a Slenderman Sí, es por eso que nos ha venido a su bosque ¿Tenéis ganitas de...? ¿Tenéis ganitas de...? Sí, nos lo pidieron por los comentarios Antes de ayer Además de eso, yo voy a Proponer un reto que quien lo quiera Lo cumple Todo el vídeo Andando hacia atrás Porque yo no voy a poder hacer todo el vídeo Esto así No, yo creo que no, eh Prohibido para mí andar hacia adelante No vas a ver nada, o sea, ya vas a ver poco contra Slenderman Imagínate Bueno, realmente Nos he venido hasta aquí, pero no tenéis ni idea de cómo se invoca ¡Tenéis un libro! ¡Un libro! ¡Perfecto! ¡Ni idea! Menos me ha tenido un libro, eh Aquí, aquí, aquí pone las cosas Habéis osado, adentraros en la oscuridad Este bosque maldito ¡Brrr! ¡Pfff! ¡Ya no hay vuestra atrás! Deberíais invocar al bosco blanco Y derrotarle o pareceréis Como una lechuga Necesitaréis craftear Las velas del fin Y colocarlas En el altar ¿Hay un tridente ahí en la cosa esa? Un punto ahí Es una huella de un pollo ¿Y qué simboliza la huella de un pollo? Pues que a las mujeres de verdad El bolsa el pollo ¿Y el punto que hay debajo? ¿Y este punto ahí de gratis, tío? El punto es El pollo y punto, ya está Pues voy a decir El castillo de la vela, ¿vale? Necesitamos nieve, carbón y enderpearl Exacto, es perfecto Ya está, así se hace A Sunderman, así se invoca Te voy acercando con un enderpearl Solo con lanzarla Ya estoy cerca ¡Eh! ¡Hay aquí enderpearls! ¡Hala! ¡Que hay un cofre, tío! ¡Uuu! Enderpearls Epe, dejar algo ¡Y espaditas! ¡Uy! Oye, pero lo que no diré Es cuando tenemos que coger de cada, ¿no? No sé, yo me cojo la mitad de cada Y ya está ¿Y qué? Epe, dame alguna enderpearl Aquí La silueta tú, enderman Con los... Con los... Con los... Sí, habrá que hacer algo Que tenga que ver con enderman, ¿no? A ver, a ver Vamos a ver, desgrateo Un enderman La cabeza tiene que ser en lo que de nieve, seguro Claro, blanca ¿Qué está esto? Blanca Y el cuerpo es negro Un traje negro Y las manos, las enderpearls ¿Por qué? Y las enderpearls ¿Son las manos? Tengo, tengo la vela del fin ¡Oh! Sí, tengo una, tengo una Tengo una, tengo una Yo también ¿Y tengo otra? ¿Cuatro? ¿Y la que hacemos con ellas? Pues igual hay que colocarla Y cuando fuera un wither o algo Quieren adaptar Ah, claro Como el tenedor La pata de pollo A ver, a ver Cuidadita A ver, que puedo aquí Pon tu la propia cabeza A ver, que... Yo voy a poner la primera Espera, yo voy a la segunda Ahí está A ver, yo voy a la en medio Y otra Uhhh Ah, que me ha caído un rayo encima, tío Me ha caído un rayo encima Mira al chat Mira al chat No ha pasado nada, ¿no? ¿Qué pasa en el chat? A mí no me ha salido nada el chat El libro dice El libro dice Que hay que hacer la pata de pollo Y punto, ¿no? Ah, el chico Ya sé que quiere decir eso Quiere decir que hay que dar Eh... Las gracias a los dioses Y yo... A ver, a ver, a ver Le doy mi ofrenda ¿Después de una pata de rovella? Sí, tirala, venga ¿Prestarte espaldas o como? Le... le de espalda, le de espalda, sin mirar Aaaaaaah Ha fallao ¿La tiro yo o qué? No, dame la otra vez No, dame la otra vez A ver A ver, a ver A ver, le doy, eh Eh, eh ¡Esta me ha salado! ¡Has pasado! ¿Qué es eso? ¡Horosito! ¡Eh, aaaah! ¡Eso es Enderman! ¡Es el Enderman! ¡Eso es Enderman! ¡Ha caído! ¡Hay que matarlo, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me ha atacado! ¡Ha matado a Manu! ¡Matarlo! 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 ¡Dimbao! ¿Estás muetao? ¡Dimbao! ¿Cómo que te ha matao? No veo nada Bueno chicos creo que hay que retirarse, no veo victoria aquí Voy a retirarnos, de hecho no veo nada Ah, vale aquí estoy Corre, corre, por aquí, mira ahora que hay un cofre Bueno, bueno, chicos aquí hay un cofre Ufff Ahí arriba, ahí arriba Aaaaaah Vamos a seguir buscando cosas, vamos a seguir buscando cosas Eh, eh Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos Oye estoy guapo Esperadme, esperadme Corre que nos sigue Es un perro muy elegante Es un perro muy elegante ¿Por qué tiene esas piernas? Porque me he puesto pantalones Porque claro, no mola ir con corbata Y en gallumbos ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Lenderback? No sé Vamos a refugiarnos aquí En la cabaña No ha venido, ¿no? ¿Qué? ¿Qué susto me has dado? Doctor Eh pantalones Ahora vamos más elegante que Dimba todavía Pero estoy como muy cargado Lo he visto, lo he visto, todo por aquí ¿Cómo lo has visto? Te estoy persiguiendo Está persiguiendo las manos ¡¿Es verdad?! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ah! 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 ¡Adivadme! No me olvides compañeros No me olvides compañeros ¡Es un pierdo! ¡Corre! 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 Por zapatillas, zapatos, elegantes Por fin, tengo un zapato bueno, ya puedo entrar a la discoteca No, pues ya puedo... Se está acercando ese, vuelvo a poner más la cámara Tienes que matarlo ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Me he perdido ya? ¿Me buscamos entre los árboles o qué? Yo te sigo a ti, va, y yo no me quiero separar de ti Que tú eres un perro, tú lo hueles Te lo huele al olfato, te lo huele al olfato A ver, estoy oliendo el rastro Voy a andar hacia atrás Pero en el suelo, gateando Oye, a lo mejor si a los tumbados no nos encuentra ¿No crees? No sé Ya, dale El nota, el nota Vale, huele al rastro, huele al rastro por aquí ¿Huele al rastro? Sí, por aquí ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele, huele A Slenderman huele ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! ¡No lía! ¡No os lo dije! ¿Dónde está? ¡Cuidado! No veo nada, no veo nada, no veo nada Yo sí veo, yo sí veo ¿Dónde? ¿Dónde está? Toma, he recuperado mi visión ¿O no? ¿Dónde está? Dependido No lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No sé, tío ¡Me vuelto a matar! ¡No tengo manera de asesino! ¡No tengo manera de asesino! ¡No, no! ¡Que lo ha hecho bien! ¡Ah, lo ha hecho bien, tío! Joder, macho, de verdad, ¿cómo te pone? Bueno, a ver si abrimos el cofre, entonces Vaya que ahora haya algo diferente que no hayamos cogido todavía, claro ¡Ay! ¡Que me da un deseo! ¡Que nos va a atacar todo el bosque! A ver... A ver qué hay en el cofre Abrimos el cofre de 3 1 2 Y 3 Uy, que, que, que mieditos ha dado, ¿no? ¡Eh! ¡Ese tampoco era para tanto! Me da pena, Maris, eh Chicos, ese sustitito ¡Ay!